Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Penagos, soy preparador físico aquí en la ciudad de Bogotá y bienvenidos a este subcanal HogarTV. El día de hoy vamos a realizar 5 rutinas de entrenamiento, todas se pueden realizar en casa, tanto con autocarga como con elementos que tendremos a continuación y las dividiremos en 5 fases, así que acompáñenme. Para la primera rutina vamos a empezar con unas mancuernas, fácilmente ustedes la pueden, bien sea utilizar los discos, una barra o una mancuerna, no hay ningún problema, la idea es que siempre tomen primero una buena postura y dividan como tal sus ejercicios de acuerdo a la capacidad en la que ustedes puedan ejecutar cada movimiento. La primera rutina que vamos a iniciar va a ser una rutina de full body, que es una rutina de full body, una de cuerpo completo, trabajaremos los hombros, los brazos, el pecho, la espalda, el abdomen y las piernas. Empezaremos de la siguiente forma, vamos a ubicar como tal las mancuernas, bien sea los discos en este punto y de forma lateral vamos a dejar una pierna al frente y atrás. La ejecución sería entonces bajar de forma controlada sin arquear la espalda y una vez aquí abajo vamos a realizar una contracción del abdomen. Ejecutamos otra vez, van dos y luego simplemente vamos a empezar a cambiar toda la ejecución pierna a pierna. Recuerden que se puede dividir como tal la cantidad de repeticiones de acuerdo a su nivel de esfuerzo. El segundo ejercicio sería entonces tener las mancuernas no pegadas al pecho ni como tal a los muslos, van a estar un poco alejados y de esta forma vamos a ejecutar entonces dos acciones. Una vez que realicemos una flexión de brazo simplemente vamos a realizar un press de hombro, eso como tal para trabajar toda la fuerza de los brazos. Recuerden por favor, exhalar arriba y tomar aire mientras vamos bajando los brazos. Una tercera. Y avanzamos a un tercer ejercicio. Un ejercicio muy sencillo. Simplemente vamos a dejar una pierna al frente y atrás, vamos a bajar sin arquear la espalda y ahora realizamos un remo. Volvemos aquí arriba. Entonces nos inclinamos, hacemos un remo, ya van dos. Exhala, ya van tres y nuevamente arriba. Llevamos cuatro ejercicios. Dejamos ahora las mancuernas alejadas y avanzamos al suelo. Ustedes pueden tomar como tal un mat o una colchoneta. En este caso vamos a dejar una sola mano apoyada en el suelo mientras la otra va a estar siempre elevada. ¿Cuál va a ser la idea? Contraer el abdomen, no dejar la cadera abajo ni la cadera muy arriba. Entonces cuando bajemos, exhalamos, tomamos aire y elevamos un brazo. Y así, de forma alterna. Con este, ya serían cinco ejercicios, nos harían falta únicamente tres. ¿Cuáles van a ser esos tres? En una posición de sentadilla, que sería como tal, tener la espalda totalmente arqueada, las rodillas derechas. Es un mito que las rodillas no pueden pasar la rodilla, la punta de los pies. Totalmente un mito. Desde que la espalda esté totalmente derecha, los brazos al frente, vamos a levantar los talones. Como seis ejercicios. Para los dos últimos, simplemente vamos entonces a realizar de pie dos ejercicios. ¿Cuáles van a ser estos dos? Vamos a abrir los brazos y las piernas al mismo tiempo. Serían los jumping jacks, un ejercicio como tal de resistencia para finalizar como tal esta rutina. Entonces, los brazos aquí arriba y cierran. Y el último, para la fuerza de explosividad, dejamos como tal una pierna apoyada en el suelo. La otra, en una posición de tijera, vamos a realizar una tijera y una patada siempre saltando. Y así empezamos con montar la primera rutina, full body, día lunes. Perfecto. Y esta fue la rutina de full body número uno. Recuerda que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram principalmente, como camilo-penagocet-entrenador. Y podemos resolver cualquier duda que tengan de acuerdo. Nutrición, rehabilitación deportiva y entrenamiento físico y en casa.